Y quiero continuar, quiero continuar con algo de lo que prediqué la semana pasada. Yo no sé, yo no sé, le decía a Marta, a mi esposa, que difícilmente recuerdo que una predicación haya causado tanto estruendo como el de la semana pasada. He recibido correos, he recibido llamadas de teléfono, gente me ha detenido a platicarme lo que pasó en sus vidas con la predicación del domingo pasado y la cosa es que necesitamos nosotros continuar en ello porque sucede algo, sucede algo sumamente trascendental que si no ponemos atención a lo que la palabra de Dios enseña, muy pronto, díganse lo que les voy a decir, muy pronto, bueno ya está, pero más. Vamos a ver la erosión de los principios establecidos por el Señor Jesucristo en su palabra en la Iglesia Cristiana de Dios. Vamos a ver cosas muy delicadas, muy serias, porque ha llegado el momento en el que la gente ya no está necesariamente conforme con lo que se enseña, la manera que se lleva la reunión, se buscan nuevos métodos, nuevas maneras y nosotros, nosotros aquí en Misión de Gracia creemos en una cosa, yo creo esto, el cielo y la tierra va a pasar y su palabra no pasará jamás, jamás, se va a acabar toda institución de la tierra y la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Bueno, yo espero que lo vivamos todos juntos, que no únicamente digamos amén, sino que sea la forma de nuestra manera de vivir. A través de los años han sufrido los creyentes de la tierra, no únicamente persecución y muerte, sino humillaciones y cárceles y latigazos y han sido apedreados. Y han sido mutilados porque han creído las palabras del Señor Jesucristo y no han estado dispuestos a que lo que Él dijo sea cambiado. Entonces yo espero que conforme van pasando los días y estemos todos nosotros siendo presionados por nuevas maneras de llevar a cabo la iglesia, tengamos mucho cuidado porque van a llegar días en los que ustedes van a ser perseguidos por su cristianismo y va a haber gente que por esas presiones irán a estar dispuestos a que les pongan una marca en la mano y en la frente. Por la presión, por lo que se está predicando diferente y la palabra de Dios, como les digo, está sumamente clara y yo espero que por la gracia y el poder del Espíritu Santo el día de hoy nosotros podamos venir a lo que se quedó establecido en su palabra como la iglesia de Dios, la iglesia inconmovible, la iglesia que trasciende, que trasciende culturas y trasciende tiempos y trasciende modas y trasciende gente. Yo espero por el poder del Espíritu de Dios, como les digo, que nuestros ojos sean abiertos y veamos juntos qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Vendrán modas, vendrán nuevas ideas, vendrán cambios fuertes y significativos con los cuales seremos confrontados para ver si estamos o no de acuerdo. Hace unos días me llegó un correo electrónico de una organización muy importante aquí del paso, de los pastores del paso, se me invita a una reunión en la que el tema, el punto es la tolerancia, la tolerancia con personas que no están en la fe como estamos otros. Yo no lo podía creer, no, sí lo puedo creer, pero al Señor Jesucristo lo mataron porque no fue tolerante con líderes religiosos que se burlaron de él, lo despreciaron, le dijeron que era el mismo diablo y él no fue tolerante con nadie, con nadie. Dijo, yo he venido a enseñarles lo que es lo que he recibido de mi Padre. El día, Dios tenga misericordia de mí y vean algo que yo haga, que yo diga, que no vaya en línea con lo que esté escrito, ustedes me dicen a mí. Toman su palabra, toman la palabra de Dios y me dicen, aquí hice esto y tú lo estás haciendo al revés. Es el compromiso, es la responsabilidad, es la obligación que ustedes tienen como hijos de Dios. Este es el capítulo 2 del libro de los hechos, ya lo tienen. Había venido el Espíritu de Dios y había salvado a 3 mil personas de los cientos de miles que estaban ahí escuchando la predicación de la palabra del Señor Jesucristo. Estaba el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu de Dios, hablándole a los asesinos del Señor Jesucristo. Esto tomó lugar en Jerusalén. Le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes crucificaron a Jesucristo, a quien Dios ha levantado los muertos, nosotros lo hemos visto, somos testigos de ello y a él estamos predicándoles a ustedes el día de hoy. En el mismo Jerusalén donde clavaron a Jesús, los mismos individuos que habían estado gritando crucifícalo, líderes religiosos, gente que aborreció al Señor Jesucristo, ahí estaban oyendo la predicación de Pedro. A ellos se estaba dirigiendo el Espíritu de Dios, a ellos les estaba hablando Dios por medio del apóstol Pedro. Y les dice, ahí en el capítulo 2, versículo 41, que leímos la semana pasada, dice así, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, y esto es de lo que quiero predicar el día de hoy, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, vean eso, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, templo, casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor Dios del cielo y la tierra empieza su iglesia y Él agrega a su iglesia que Él está edificando de acuerdo a sus principios a los que Él quiere que sean salvos. Es Él. ¿Nos va a utilizar? Nos va a utilizar. Nosotros actuamos y Él actúa, claro que sí. El Señor Jesucristo dice, id pues por todo el mundo y predicar que el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice, será salvo. Id pues por todo el mundo. Nosotros hemos recibido la encomienda de predicar este evangelio. La iglesia primitiva nace como resultado de la venida del Espíritu Santo de Dios a la tierra. Y las primeras cosas que empiezan a tomar lugar es que Dios quiere que quede bien claro cómo se va a definir la iglesia de Dios. En estos tiempos les digo, ha estado habiendo un movimiento en el que ya la gente está cansada de la religión establecida aún dentro del cristianismo y se han revelado aún pastores. Hay un movimiento que se llama el día de hoy la iglesia emergente, en el que ya es nomás en la casa. No tienen que juntarse con la congregación de los creyentes. Y la palabra dice que se juntaban en las casas y se juntaban en el templo. Se juntaban donde estaba la asamblea de Dios reunida. Y dice aquí que cantaban, alababan a Dios, oraban, partían el pan como lo hemos hecho el día de hoy. Tenían las cosas en común. Había una definición de lo que Dios quería que tomara lugar. Y dice que estas cosas no tomaron lugar una vez, cada 15 días o cada mes. Dice todos los días se juntaban. Todos los días. Estamos viviendo desafortunadamente tiempos en los que no lo hacemos así. Tenemos el día del Señor que es el domingo, como dice 1 Corintios 16, 1. Cada primer día de la semana, conforme alguien haya prosperado, apártelo. El día que se reúne la iglesia de Dios, el día del Señor, se juntará mi pueblo a alabar mi nombre. Estamos viendo alteraciones a la vida de la iglesia en la que no es la doctrina de los apóstoles que les fue dada. ¿Por quién? ¿Por el Señor Jesucristo? No. Ahora son teatros, son dramas, son historias, son clips de películas, son muchas las cosas que se están presentando para atraer a la gente y tenerla entretenida. El Señor Jesucristo, a la hora de que establece su iglesia, la establece por medio de doce hombres a quienes Él les dio el mandato de enseñar lo que Él les dijo. No lo que a los apóstoles se les antojara. Todo lo que estos hombres estaban predicando y enseñando era la palabra del Señor Jesucristo. Estaban citando en esta predicación de aquí de Hechos 2, ¿qué citaron? El Antiguo Testamento. Citaron salmos, citaron profetas, citaron la ley, citaron la profecía del nacimiento, de la muerte del Señor Jesucristo. Eso fue lo que hablaron los discípulos. Está la iglesia del Señor Jesucristo el día de hoy, la genuina iglesia del Señor Jesucristo. Quisiera decirles esto, pero se me hace este ofensivo compitiendo con una cultura que no está de acuerdo con esto, pero que se siguen llamando iglesia. Se siguen juntando, se siguen juntando domingos y hablan de todo, menos del nombre del Señor Jesucristo que vino a su vida por ti y por mí en la cruz. Dice, se juntaban y lo primero que estos tres mil individuos empezaron a recibir fue la doctrina del Señor Jesucristo. Empezaron a recibir a través de estos hombres que habían caminado con Él, que lo habían visto, que habían experimentado la gloria misma de Dios en la transfiguración, en el caminar sobre el agua, en el repartimiento de los panes de los miles de personas que alimentó. Estos hombres anduvieron con Él, vieron a Lázaro resucitado, vieron a una niña resucitado, vieron milagro tras milagro, vieron el poder y la gracia de Dios día tras día. Dice el Señor Jesucristo, vayan y enseñenles a todas las naciones las cosas que yo os he mandado. ¿Qué se está enseñando el día de hoy? Déjenme les digo, no tendríamos aquí el tiempo para hablar de tanta locura y aberración y sacrilegios que se están haciendo el día de hoy. En el supuesto nombre de la iglesia, no tendríamos el tiempo, pero no venimos a ver qué es lo que se está enseñando en otras partes. Venimos a ver qué es lo que nos enseña la Palabra de Dios. Eso, eso es lo que venimos a ver aquí. Eso es lo que nosotros queremos tener en nuestro corazón. Dice mi Palabra, amor en abundancia en nuestros corazones. Dice no se llenen de vino, no se llenen de alcohol, no se emborrachen con esas cosas. Llénense de mi Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu de Dios? Dice las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo, son Espíritu y son vida. Dice hablando entre vosotros con salmos, cánticos, himnos espirituales. Nosotros como iglesia recibimos la Palabra de Dios para estar llenos de la Palabra de Dios. Y los que recibieron la Palabra de Dios fueron bautizados. Es el capítulo 3 del Evangelio de Juan y a todos los que creen, a todos los que creen en su nombre, les dio, les dio poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Por qué? Por la Palabra de Dios. ¿Qué recibieron? La Palabra del Señor Jesucristo. Eso es lo que recibieron. ¿Qué es lo que tú estás recibiendo el día de hoy? ¿Qué es con lo que te estás alimentando? ¿De qué estás llenando tu alma el día de hoy? Por eso, en tantas ocasiones, les he dicho una y otra vez, cuiden lo que escuchan. Pongan atención. Hay muchas cosas que a través de la historia se han venido enseñando para contrapuntear a la misma iglesia de Dios. El día de hoy no es la excepción y entre más pase el tiempo, más cosas vamos a oír y vamos a ver. ¿Saben qué? Que nos van a traer satisfacción al oído. La Palabra de Dios dice claramente que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Van a tener un deseo de oír algo que no es la Palabra de Dios. Y aquí claramente dice que se juntaban ellos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La Palabra de Dios que tú tienes en tu Biblia, la Palabra de Dios que se te está enseñando, es algo, escucha bien esto, en lo que tú tienes que perseverar. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando te mueras. Esa es la característica principal de una persona que ha nacido de nuevo. Acaba su carrera, llega al final de su carrera. Una persona que ha recibido la Palabra de Dios, persevera en ella, la conoce. El apóstol Pablo eventualmente al final de su vida. Esta es la última carta que el apóstol Pablo envía a una persona y la envía a Timoteo. Y se lo dice de esta manera, lo que has oído de mí. Pablo, Timoteo, lo que has oído de mí, tú, yo, nosotros dos, encarga a hombres fieles. Tres, Pablo, Timoteo, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuatro generaciones de gente en la que el apóstol Pablo claramente quiere que quede bien establecido, que lo que él le está enseñando a Timoteo, se lo entregue a hombres fieles. Gente que va a tomar la doctrina de los apóstoles y va a ser fiel con ella. Que no le va a inventar, que no le va a agregar, que no le va a quitar la doctrina del Señor Jesucristo. Se la vas a dar a hombres fieles, Timoteo. Para que esos hombres fieles se la entreguen a otros, para que llegue hasta el fin del mundo. Id pues por todo el mundo y predicar mi palabra, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué estamos nosotros recibiendo el día de hoy en estos tiempos? Si nosotros no tenemos cuidado con lo que estamos viendo aquí, que no estamos leyendo la palabra de Dios. Si en algún momento dado, esta palabra viva y eficaz y más cortante que todo es para dos filos, si nosotros no seguimos deleitándonos en ella, creyéndola, como dice aquí. Si alguno no obedece mi palabra, le voy a comparar a un hombre insensato, a un hombre tonto, a un hombre a quien se le va a venir un día la desgracia en su vida y lo va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque muy fácilmente podemos creer nuestra doctrina, nuestra teología, lo que se está enseñando. Necesito decirte, es importantísimo que tú afirmes lo que escuchas, escuchen bien esto, de quien sea con la palabra de Dios. Si lo que ustedes escuchan, sea el predicador que sea, si ustedes no lo respaldan con la palabra de Dios, para ver si eso es cierto o no, estarán ustedes poniéndose en un grave peligro. ¿Por qué? Porque una poca de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Dice el Señor Jesucristo, cuídense de la levadura de los fariseos. Dice, se requiere poquita, tantita levadura, echa a perder todo el pan. Los creyentes, el día de hoy, necesitamos permanecer, perseverar en la doctrina del Señor Jesucristo. Esto es de primera necesidad. ¿Por qué? Están pasando cosas en el mundo. Están pasando cosas serias en el mundo. Ya parece que está habiendo un temblor casi cada semana, de repente prende una televisión a ver ahora dónde tembló. Están pasando cosas fuertes que van a requerir, van a requerir el involucramiento de mucha gente y tendremos que tener mucho cuidado de cómo respondemos a las cosas que están pasando. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los romanos, les dice una cosa, hablando de la doctrina de los discípulos, de los apóstoles, les dice, no os conforméis a este siglo. No te hagas como la gente del mundo, en Romanos 12.2, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vas a saber tú cuál es la voluntad de Dios? La única manera que vas a saber tú cuál es la voluntad de Dios es cuando estés tú renovando y transformando tu entendimiento con la palabra de Dios. Yo no sé qué tantas veces a mi gente me ha dicho quisiera saber la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no he escuchado yo quiero saber la voluntad de Dios? Y Dios en su palabra, de una manera sumamente clara, te dice, renueva tu entendimiento para que sepas cuál es la voluntad de Dios. ¿Con qué la vas a renovar? Con la palabra de Dios. No hay vuelta de hoja. Es lo que nos ha dado el Espíritu de Dios en su palabra para que tú y yo sepamos cómo relacionarnos con Él, cómo relacionarnos los unos con los otros, cómo vivir una vida como hijos de Dios. Aquí se fijan cómo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la siguiente cosa que menciona aquí, dice, y la comunión de unos con otros. ¿Cómo vamos nosotros a saber cómo relacionarnos los unos con los otros? Si estamos partiendo de lo que nosotros creemos y estamos de acuerdo y nos gusta. Si alguien no me cae bien, no le voy a hablar. Si alguien hace esto, lo voy a odiar. Si alguien no hace aquello, no va a ser mi hermano. La comunión bíblica, la familia de Dios, la gente que ha recibido el Espíritu de Dios, va a tener comunión los unos con los otros. Se van a poder amar los hermanos y van a poder vivir en armonía, como dice el Salmo. Las diferencias que todos las tenemos hechas por Dios para la edificación del cuerpo, yo le agradezco a Dios nuestras diferencias. Porque todas nuestras diferencias son medios de gracia y de bendición para cada uno de nosotros. Frecuentemente le digo a los hombres con los que comparto, digo, no trates de cambiar a tu esposa. Dale gracias a Dios por como es, porque Dios la diseñó así para ti. La diseñó Dios así para que tú te deleites junto con ella, porque esas diferencias fueron las que te trajeron. Una de las cosas que tienes que estar muy agradecido es lo diferente que es, porque esa diferencia es gracia de Dios. Cuando nosotros, al no tener un entendimiento correcto de la comunión, sea entre hermanos, sea en la casa, sea en donde sea, si nosotros no vemos las cosas a través de la doctrina de la palabra de Dios, nos vamos a destruir los unos a los otros. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Nada nos va a gustar, con nada vamos a estar de acuerdo, nadie nos va a caer. Cuando Dios, en la super eminente sabiduría, la perfección de Dios, dice que la multiforme, la multicolor, gracia de Dios, está como cosiendo, como una tela, los colores que hacen que la casa de Dios sea lo que le dé gloria a su nombre. Los creyentes que recibieron el don del Espíritu Santo, lo primero que empezaron a poner fue atención a lo que la palabra de Dios enseña. la segunda cosa que empezaron a hacer fue a tener comunión los unos con los otros. Esta es una característica fundamental de todo creyente. Un creyente que ha nacido de nuevo es una persona que ama, es una persona que perdona, es una persona que se esfuerza por convivir con las personas tan diferentes a él o a ella. El Señor Jesucristo bien claramente lo dejó establecido la comunión los unos con los otros nos debe de ayudar a estimularnos al amor, dice la palabra de Dios. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, puesto que el mandato está sumamente claro, tenían comunión los unos con los otros, una persona que no se congrega, que no tiene comunión con los hermanos no es parte de la iglesia. Yo vivo mi cristianismo solo apartado, eso no es cristianismo, ese no es el cristianismo del cual habla la palabra de Dios, ese es tu entendimiento de tu cristianismo. ¿Se fijaron lo que leyó el Tajaime en 7.21 de Mateo? Van a llegar muchos Señor, 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 Señor Dios, en tu nombre hicimos milagros y hablábamos nuevas lenguas y echábamos fuera demonios, hacíamos cosas religiosas y dices, yo no sé quién eres, o sea, nosotros no definimos el cristianismo, el cristianismo nos define nosotros, es el Señor el que ha definido lo que se tiene que hacer en su casa y con su familia, no somos nosotros los que ahora diseñamos la iglesia que Él está edificando. Estamos sorprendidos el día de hoy de la cantidad de iglesias que se reúnen a hablar de todo menos del Señor Jesucristo, que traen ahora sus ideas, que traen ahora sus gustos y como les digo de esta nueva iglesia emergente que está por todo el mundo, por cierto, por todo el mundo está, ya no se reúnen como hermanos, se reúnen en sus casas para no tener que conmulgar con gente que no están de acuerdo con ellos. No únicamente, no únicamente los hermanos tenían comunión los unos con los otros, dice el partimiento del pan. Nosotros estamos de acuerdo al reunirnos en que el Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, vino y vivió, vino y murió, vino y resucitó y va a regresar por segunda vez por su iglesia, la iglesia que él está formando y definiendo, va a regresar por una iglesia en la que nosotros estamos de acuerdo a la hora de que tomamos el pan, que tomamos el vino y decimos Señor, nosotros confesamos que tú vas a regresar una vez más. En los tiempos aquellos de la iglesia primitiva había quienes dijeron ya, esto ya pasó, ya no hay segunda venida del Señor Jesucristo, que no dice la palabra Dios claramente que así como le vimos ser tomado en las nubes así mismo va a regresar, va a regresar el Señor Jesucristo, lo estás esperando tú, estás tú con la expectativa de que venga otra vez el Señor Jesucristo, saben nosotros en medio de tanta de la problemática de la vida, de las dificultades de la vida tenemos que estarnos animando a la fe, sabes que no te desanimes, viene el Señor Jesucristo, estoy desanimado, ora por mí, oramos por la persona, traigo estas cosas que me quisieran hacer tirar la toalla, no te desanimes, los mismos padecimientos se van cumpliendo los hermanos en todo el mundo, no te sorprendas como si alguna prueba de fuego hubiera venido sobre ti, como si fuera algo extraño, no, nosotros nos estamos animando los unos a los otros a la esperanza del Señor Jesucristo, cuantas veces y los que están aquí que lo han hecho podrán atestiguar a esto, cuantas veces no has pedido tu oración a algún hermano y Dios ha levantado tu carga, cuantas veces no ha pasado una cosa de esas, cuantas veces Dios no ha ministrado a tu corazón por medio de alguien más Dios hizo su iglesia no únicamente para que nosotros le pusiésemos toda la atención de nuestro corazón a la palabra de Dios sino que tuviéramos comunión los unos con los otros a partir del pan a estar en la expectativa de la venida del Señor Jesucristo cada vez que tú tomes esto la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga eso es lo que estamos nosotros cultivando entre nosotros una expectativa no estamos viviendo como la gente que no tiene fe y no tiene esperanza que Dios ni que nada yo vivo el día de hoy sin importarme el mañana leíamos la semana pasada el día que Dios ha determinado para que todo hombre dé cuentas hay un día hay un día determinado no lo determinaron los mayas ni Nostradamus ni nadie lo ha determinado el Señor Jesucristo y a mí se me ocurrió algo el otro día que platicaban acerca de lo de las profecías de los mayas que llega hasta el 2012 yo lo que creo es que se les acabó la tinta o se les asiató el cincel o alguna cosa ellos no determinan nada dice las cosas que el Señor puso en su sola potestad le dijeron Señor Jesucristo dinos cuando será el fin de estas cosas y tu venida les dice no sé en calidad de hombre no sé no lo sé yo no lo saben los ángeles solamente mi Padre que está en el cielo lo sabe solamente Él a quién le vamos a creer a los mentirosos que están ahora prediciendo como los testigos de Jehová que llevan quien sabe que tantas predicciones de que se va a acabar el mundo en el 60 en el 66 en el 72 si la palabra de Dios que todos los que predicen y no se cumple son mentirosos por eso la palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacer bien si con atención dice como una antorcha que alumbra le pone esa tensión esta es la palabra profética más segura si tú quieres saber cuándo se va a acabar el mundo lee Mateo 24 ahí dice ahí te dice ahí está saben que leas eso a mi corazón animar a cualquier hermano que ande asustado porque el 21 de diciembre del 2012 se va a acabar el mundo eso me hace no se acabó en el 2000 recuerdan de 2000 tanta cosa poner atención a las cosas que están escritas dice y en las oraciones el señor jesucristo el señor jesucristo si algo modeló les decía el martes en oración esto porque los discípulos no le pidieron al señor jesucristo a que les enseñara a hacer milagros porque no le pidieron los discípulos al señor jesucristo a que los enseñara a caminar arriba del agua le pidieron que los enseñara a orar eso fue lo que le pidieron los discípulos al señor jesucristo que les enseñara a hacer ¿saben ustedes que dentro de la iglesia cristiana es una de las prácticas más olvidadas? ¿sabías tú que es una de las prácticas menos practicadas por los creyentes? y el señor jesucristo claramente nos enseñó en el capítulo 18 de lucas donde dice había en una ciudad un juez y habla sobre aquella mujer que fue y estuvo insistiendo 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 hasta que ese juez tuviera misericordia y el propósito de esa parábola es la necesidad de orar siempre y no desmayar ¿cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo en la presencia de Dios orando? ¿se han fijado lo fácil que es que nosotros podamos atender o asistir a eventos en los que tal vez pudiera haber alguien famoso que se convierte pero no fácilmente atendemos a una reunión de oración no fácilmente lo hacemos no es necesariamente muy atractivo y el Señor Jesucristo una y otra vez nos dijo oren sin cesar ¿por qué? porque es el medio de gracia a la iglesia que Él ha dado para tener una comunión con Él ¿cómo vamos a conocer a nuestro Dios si no hablamos con Él? si no pasamos tiempo con Él ¿cuántas veces no has recibido tú también estando callado callado ahí en la presencia de Dios de su gracia de su misericordia de su confort el otro día alguien me platicaba no me acuerdo quién se traía como un pesar en mi corazón una angustia dice lo que hice me puse a orar y me puse a clamar a Dios y ahí estuve y estuve clamando dice y de repente sentí que se fue y me quedé en paz ¿cuántas veces no ha querido el Espíritu de Dios ministrar tu alma y tu corazón? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces no habrá utilizado el Espíritu de Dios la doctrina para traer a tu mente a tu entendimiento su palabra que te recuerde y te dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿sabes? es necesario que nosotros continuemos llenando nuestro corazón de la palabra viva de Dios para que el Espíritu Santo la siga utilizando para ministrar a tu alma ahí está el Espíritu de Dios trayendo de su palabra se he platicado de aquella vez que no sabía yo qué hacer en una situación con gente que no conocía y le dijo Señor ¿y qué le voy a decir a esta gente? ¿qué le voy a decir? me acuerdo que el Señor puso en mi corazón el versículo el capítulo el versículo cuando me lo dijo yo lo sé supe exactamente de qué estaba hablando el Espíritu de Dios ahí vi gente de rodillas entregada al Señor Jesucristo pidiendo perdón ¿por qué? porque el Espíritu de Dios trajo a mi corazón la claridad de su palabra en ocasiones no sabemos cómo relacionarnos únicamente con Dios yo no sé el Señor Jesucristo ¿por qué no les dijo a los discípulos quieren que les enseñe a orar? lean el libro de los salmos ¿por qué no les dijo eso? están los salmos llenos de oraciones de una como dice una persona el libro de los salmos es la radiografía de todas las emociones del hombre están ahí sus gozos y sus desesperaciones sus angustias sus alegrías está ahí toda la emoción del corazón de todo ser humano y no les dijo lean los salmos no les dijo ustedes cuando oren oren así me encanta la primera palabra Padre ¿a quién iremos? ¿a quién iremos a la hora de la dificultad? ¿con quién compartiremos a la hora de la tribulación? ¿quiénes serán los que nos van a animar en los tiempos duros de la vida? ¿no son entonces los hermanos la iglesia que está formando el Señor Jesucristo de acuerdo a sus principios si ven ustedes el versículo 46 del capítulo 2 una vez más el 42 lo acabamos de ver todo en su parte y dice en el 46 y perseverando unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y este favor es un favor en el que el Espíritu de Dios estaba abriendo puerta para que predicaran el Evangelio ya que debido a ello ya que debido a que estos individuos fieles a la palabra de Dios estuvieron predicando el Evangelio fueron perseguidos por la gente no se deja de quitar de mi mente en estos días en los que veo yo lo que está pasando no se me quita de la mente un Martín Lutero no se me quita de la mente ese hombre no se me quita de la mente los hombres y mujeres que por su fe fueron quemados vivos en una estaca no se me quita de la mente que se rebelaron contra el establecimiento diciendo la salvación del Señor Jesucristo no es así es asá sufrieron todo tipo de persecución y martirio y estuvieron dispuestos a vivir en la oscuridad en el abandono en la persecución en las cárceles ¿por qué? porque no iban a desistir de predicar el nombre del Señor Jesucristo para que ahora en estos tiempos nosotros ahora andemos siendo amigables con aquellos que derramaron tanta sangre de tanto mártir cristiano a mí me preocupa me preocupa porque digo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar el día que nosotros estemos dispuestos a comprometer nuestro cristianismo? donde no estemos nosotros dispuestos a hablar del Señor Jesucristo que nos salvó y dio su vida por nosotros en una cruz ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando nosotros comprometamos entonces el que somos una iglesia aburrida tal vez porque no tenemos aquí espectáculos que no estamos nosotros siendo condescendientes con la cultura que ahora se ha metido tanto 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 a la iglesia que ahora tienen oradores en algunas de ellas que únicamente no son cristianos son ateos y le hablan a la iglesia a la iglesia porque son famosos ¿y saben qué hace la gente? la gente les aplaude la gente les aplaude a estos hombres a estos hombres que empezaron la iglesia del Señor Jesucristo a todos los mataron menos a uno menos a Juan ¿saben dónde se murió? se murió en la cárcel se murió en la isla de Patmos ¿por qué? por el evangelio del Señor Jesucristo porque luego lo que dice ahí el último versículo dice alabando a Dios teniendo favor con el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos esa es ahora nuestra ha sido siempre nuestra responsabilidad nos ha pasado algo nos ha pasado algo a todos que desafortunadamente tenemos que pedir a Dios que nos ayude y nos bendiga a tener cuidado con el llamado de Dios aquí lo que me impresiona de todo esto es que dice que primero que todo el Señor los añade si el Señor los añade entonces yo tengo que pedirle a Él que los añada por principio de cuentas ¿por qué? porque el problema del hombre es uno que es 100% espiritual no tiene vuelta de hoja Señor trae a tu iglesia a los que han de ser salvos nadie viene a mí dijo el Señor Jesucristo si mi Padre no lo llama nadie el apóstol Pablo cuando les escribe a los corintios les dice pero si nuestro evangelio está encubierto si lo que tú estás predicando del Señor Jesucristo está encubierto entre los que se pierden está encubierto no lo pueden ver no lo pueden percibir no lo pueden percibir en ningún aspecto ni intelectual ni moral está encubierto en los cuales dice así el Dios de este siglo el Dios de este siglo ¿quién es? el diablo en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos Dios tenga misericordia de mí el día que me predique a mí mismo el día que esté haciéndoles saber mi supuesta teología que no sirve para nada mi teología está basada en lo que dice la palabra de Dios dice sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Él porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones en cada uno de nosotros el día que Jesucristo vino a tu corazón dijiste yo estaba perdido Dios ha tenido misericordia de mí dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo el evangelio está encubierto porque el diablo encubierto que la gente incrédula no lo perciba lo ha tapado le ha puesto un velo segundo de Timoteo dice así porque el siervo del Señor y aquí les voy a pedir que si tú estás recibiendo la palabra de Dios lo consideres muy seriamente porque no quiero ser yo un hombre contencioso yo les he enseñado yo creo que les he enseñado a no andar dando bibliazos a la gente se los he dicho muchas veces ¿verdad? tengamos misericordia seamos pacientes que si algo prediquemos sea la palabra de Dios dice porque el siervo el Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos con todos apto para enseñar sufrido vas a tener que aguantar dice para que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él el siervo de Dios es amable apto para enseñar ¿qué vas a enseñar? ¿tu iglesia? no la palabra de Dios tú vas a enseñar que el Señor Jesucristo vino a dar su vida por ellos en una cruz y tiene misericordia y espera que todos se arrepientan para que conozcan la vida eterna con paciencia y lo dice por si quizá Dios les conceda o sea la salvación de un hombre depende de Dios totalmente totalmente por lo tanto nosotros a la hora de que predicamos el evangelio y si tú te has topado una y otra vez con alguien que no te quiere escuchar te voy a hacer una pregunta ¿ya has estado clamando a Dios por la salvación de la persona? ¿has estado tú esperando en el espíritu de Dios que sus oídos sean abiertos a la palabra de Dios? ¿o has querido a fuerzas que se conviertan? dice claramente primera de Juan el que practica el pecado es el diablo dice porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para hacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios Dios ha venido a derrotar el pecado dice en esto se manifiestan los hijos de Dios ¿en qué? en que a la hora de que saben que algo están haciendo equivocadamente erróneamente ofensivamente a Dios se arrepienten se arrepienten porque saben que están ofendiendo a Dios para esto apareció el hijo de Dios para destruir las obras del diablo ¿cuáles son las obras del diablo? el pecado en el corazón del hombre de entrada de entrada la siguiente cosa ahí en ese versículo dice y el señor añadida cada día cada día aquí es donde les digo yo y ustedes estamos en la necesidad de despertar y decir nosotros hemos de traer cada día cada día tenemos oportunidades de predicar el evangelio y en ocasiones no sé no sé si es por falta de un conocimiento no sé si es por temor no sé si es por vergüenza pero la la particularidad la clara evidencia de la presencia del espíritu de Dios en la vida de esta gente ¿saben cuál es? que empezó la gente a dar testimonio del señor jesucristo dale la vuelta ya al capítulo 1 capítulo 1 de de hechos dice ahí en el versículo 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo o sea nos vas a arreglar los problemas que tenemos el día de hoy con los gobernantes estos romanos que nos están haciendo la vida imposible vas tú a acabar con la violencia que está tomando lugar el día de hoy y el señor jesucristo les dice no os toca a vosotros a ver los tiempos o las azones que el padre puso en su sola potestad pero aquí está esto es para ti y esto es para mí pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta en lo último de la tierra esta es la evidencia clara de la persona del espíritu santo en nuestras vidas nosotros vamos a dar testimonio del señor jesucristo en nuestra casa y fuera de nuestra casa que ha pasado que nos ha pasado a todos yo desafortunadamente me jactaba desde hay 23 años de mi vida anduve predicando el evangelio y que no es el mandato todavía el día de hoy que no le dice el apóstol Pablo a timoteo a timoteo predica el evangelio en tiempo y fuera de tiempo que me ha detenido que ahora soy pastor ojale que no ojale que no ojale que no tenga en mi mente excusas para no hablarles a otros de lo que el señor jesucristo vino a hacer en mi vida lo que vino a hacer en la vida de ustedes en los milagros que se ven en vidas transformadas el día de hoy que nos está deteniendo que no tenemos ya la promesa del espíritu de dios en nuestras vidas dice la palabra que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución si tú hablas del nombre del señor jesucristo tú vas a sufrir persecución la gente se le va a hacer extraño a la gente le va a dar mucho la atención el que como que es cristiano esta gente pagó con sus vidas obedecer a dios dentro de la iglesia del señor jesucristo hermanos déjenme les digo esto no es opción que nosotros obedezcamos el tomarlo como una opción no es otra cosa más que es obediencia están ustedes de acuerdo conmigo creo que nosotros necesitamos necesitamos continuar buscando el ser llenos del espíritu de dios y como lo vamos a hacer lo vamos a hacer primeramente basada nuestra fe en la palabra de dios teniendo comunión los hermanos confesando que el señor jesucristo si va a regresar y que hay un día que está establecido en que todos los vivos y los muertos comparezcamos ante ese trono de la gracia de dios y todo esto que lo hagamos por medio de las oraciones esta es la iglesia esta es la iglesia como dios la inicia así quiere que quede establecido y los que fueron bautizados esto fue lo que empezaron a hacer ahí está el origen de la iglesia cristiana ahí está donde empiezan los fundamentos de la iglesia que ha visto a través de tantos cientos de años la sangre de mártires que no han estado dispuestos a sacrificar ni a comprometer su fe es gente que ha aclamado a dios así como desde el primer mártir esteban que dijo señor mis manos en tus manos encomiendo mi espíritu no les tomas en cuenta este pecado las palabras del señor jesucristo yo creo hermanos que estamos viviendo tiempos en los que necesitamos nosotros despertar despertar enderezar rodillas en medio de tanto problema que hay en el mundo de tanta violencia de tanta desesperación de tanta angustia es nada más cosa de que vean ustedes las noticias y van a ver ahí lo que está pasando lo estamos viviendo a mí ya cuando me dicen ahora tembló en tal parte es que digo ups quien más les voy a pedir que oremos les voy a pedir que nos pongamos de piñeca pásale por favor vamos a orar vamos a pedir a dios el día de hoy que ministre nuestros corazones con su poder con su espíritu santo si nosotros que creemos en el nombre del señor jesucristo y que somos parte de la familia de dios que tenemos la comunión pero que no hablamos algo tenemos que empezar a hacer y creo que ese es un compromiso de cada uno de nosotros cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad primeramente de ser llenos del espíritu de dios de clamar a él que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que si tú predicas predicas a cristo crucificado a ese señor jesucristo que dio su vida por ti en una cruz no vino él a dar su vida por nosotros para que ahora estemos completamente desinteresados de una gente que todos los días está muriendo dicen los sociólogos esto cada segundo mueren tres personas cada segundo el día de hoy cuando se acabe doscientas cincuenta mil personas habrán muerto yo digo la iglesia que estamos diciendo va a pedir que inclinemos nuestros rostros padre hemos visto de tu poder señor a través de la historia una iglesia que por más de dos mil años continúa siendo fiel Dios una iglesia que entre más pasa el tiempo más necesitada de ti está y padre nosotros necesitamos el día de hoy estamos muy necesitados padre del poder de tu espíritu santo en nuestras vidas y hoy venimos muy necesitados de que el fuego Dios que has puesto en nuestros corazones sea avivado el día de hoy padre nosotros queremos el día de hoy pedirte perdón señor por actitudes y posturas por justificaciones indiferencias temores vergüenzas que te son muy ofensivas padre en cuanto a dar testimonio de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz estos hombres y mujeres padre no se podían callar no pudieron guardar silencio ante semejante gloria ante semejante misericordia no se pudieron callar el señor parece que tu iglesia el día de hoy nos hemos callado te quiero pedir padre que en el nombre de Jesús únicamente para los perdones señor aviva ese fuego en nosotros padre que lo que nos has dado en la salvación del señor jesucristo lo llevemos a todos aquellos todos aquellos como al principio queremos que todos supieran señor y hoy hoy no hoy estamos muy a gusto señor padre ten misericordia de tu iglesia sobre la faz de la tierra en el nombre de Jesús y señor si tú al habernos enseñado a orar claramente nos dijiste pide en mi nombre y yo te daré padre te pedimos en el nombre de Jesús que tu reino venga señor a cada corazón de los que estamos aquí padre que nos pongas el denuedo como oraron tus discípulos señor danos ese denuedo para que con poder podamos predicar tu palabra señor en tiempo y fuera de tiempo o en el nombre de Jesús padre te pedimos tu bendición te pedimos padre que confirmes nuestra predicación así como confirmabas la de ellos señor que mientras ellos iban tú extendías tu poderosa mano para que se hicieran prodigios y milagros en el nombre de Jesucristo oh padre no nos conformamos en este momento con con esta oración padre queremos clamar a ti señor queremos clamar a ti rey oh padre del nombre de Jesús que ese ejército ejército de gente que genuinamente señor tiene comunión contigo que no cuestiona tu palabra señor que no le agrega que no le quita está en comunión contigo que cree tu palabra padre que lo levantes y que nos lleves precisamente a predicar esa palabra señor ten misericordia de nosotros padre en el nombre de Jesús te pedimos por esta congregación señor señor que no nos pase lo que a tanto les ha pasado señor que en el camino se están cómodos se están quietos y luego se están indiferentes oh padre ten misericordia de nosotros manda señor del cielo fuego que arda en nuestros corazones espíritu santo muévenos rey muévenos señor a no estar ni quietos ni conformes y mucho menos padre en el nombre de Jesús te lo pedimos indiferentes ayúdanos Dios así como Pablo dijo a Timoteo señor a ser fieles con la palabra que tú nos has dado señor con la doctrina que tú has dado a los discípulos no nuestra doctrina señor no nuestra teología que te prediquemos a ti señor Jesucristo como el salvador de nuestras vidas el único el único señor digno de todo honor y de toda gloria padre nos ponemos en tus manos el día de hoy y nos sometemos voluntariamente a ti señor que haya casas de oración de misión de gracia padre que cada casa sea una casa que clame a ti señor en tiempo señor en todo tiempo señor que en toda casa sea un lugar donde tu palabra esté presente en los corazones Dios que podamos tener comunión en nuestras casas también los unos con los otros en tu casa señor que es la iglesia que confesemos señor Jesucristo que vas a regresar una vez más y que todo esto señor lo creamos lo vivamos lo esperemos lo disfrutemos señor confiando en que nos escuchas cuando oramos señor Espíritu Santo recibimos de ti el día de hoy señor lo que nosotros no tenemos llena cada corazón de los que estamos aquí señor 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 así como dijeron tus profetas como dijo Isaías señor he aquí señor envíame a mí envíanos a nosotros padre te pedimos padre tu bendición que tu Espíritu Santo nos dé las palabras cuando estemos ante situaciones de dificultad que con paciencia y misericordia oremos por las personas que se oponen señor que les presentemos tu palabra porque a eso viniste señor a dar tu vida por el pecado como Espíritu yo te puedo dejar que ores por ti tú eres un momento por ti tú le pidas a Dios lo que tú quieres en tu corazón gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre de Jesús queremos darte gracias porque nos escuchas porque tú eres el que nos has dicho que no hagamos uso de palabrería señor ni de hipocresía porque tú que estás en el cielo padre nos escuchas y hoy te damos gracias no únicamente porque nos has escuchado señor sino porque esperamos la respuesta poderosa señor de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros tú dices en tu palabra que tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad señor y nosotros nos retiramos de aquí el día de hoy confiando en que nos utilizarás señor que seremos instrumentos en tus manos instrumentos de redención para un mundo que no te conoce te lo pedimos padre por fe en el nombre de Cristo Jesús amén y amén están ustedes despedidos si alguien en tu oración puede pasar aquí al frente Dios los bendiga y que tengan un día de mucha bendición no te